Hola a todas, hoy os traigo una rutina para definir y tonificar brazos, abdomen y espalda, ganar fuerza y fortalecer todo tu tren superior y quemar grasa y flacidez. Esta rutina de solo 10 minutos es perfecta si no tienes mucho tiempo y es súper, súper intensa y efectiva. Para hacerla vamos a utilizar unas mancuernitas que no son obligatorias, pero sí muy recomendables que uséis algún tipo de peso que tengáis por casa. Si no tenéis mancuernas podéis perfectamente utilizar botellas de agua, botes de champú, conservas, botes de comida, lo que sea. Puede parecer poco peso, pero os aseguro que la rutina es muy intensa, así que a mí me vale con esto. Pero si necesitáis más peso para intensificarla podéis usar más peso, vosotras os conoces mejor que nadie. Es una rutina súper cortita, pero me aseguraré de que sea súper intensa y efectiva y os guiaré en cada ejercicio. Vamos a darle todo, no hay excusas. Bueno chicas, pues voy a grabar esta rutina por cuarta vez consecutiva porque resulta que hemos tenido problemas técnicos. Vamos, vamos con la rutina. Abdomen succionado, peso delante y vamos a empezar con una plancha arriba y abajo. Vamos a por ello, de verdad, si yo he podido hacerla 30.000 veces, vosotras también. Venga, intento no balancearme, ¿vale? Y tiro de ese abdomen con fuerza. Muy bien. Vamos a ir ahora con el mismo ejercicio, solo que bajo con el otro brazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien chicas Vamos a ir con unas flexiones Parla recta Como una tabla Intento tocar con la frente el suelo Repito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien chicas Vamos a ir con trabajo de tríceps Todo el peso en los brazos Y tiro de esos tríceps Muy bien Repito ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Cojo las mancuernitas! ¿Veis como hago los movimientos lentos y controlados? Aquí arriba mantengo, ¿vale? ¡Muy bien! Vamos a repetir espalda recta Nos concentramos en contraer este tríceps y dorsal ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Abdomen succionado, peso adelante! ¡Venga! ¡Venga, chicas! ¡Repito! ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cómo quema! ¡Ay, Dios! Codos pegados al cuerpo en la flexión, ¿sí? Muy bien. Venga, máquinas. Repito. También succionado con los pegados. Muy bien. Venga, cogemos las mancuernas. Vamos a hacer rotaciones hacia adelante. Madre mía. De verdad, chicas. Es que he repetido tantas veces esto que ya... Venga. Si yo no me rindo, tú tampoco. Vamos hacia atrás. Seguid con las mancuernas, pero de verdad que mis brazos están muertos. Hacia atrás. Seguid con las mancuernas, chicas. De verdad, yo sé que podéis. Venga, yo también las voy a coger ahora mismo. Tensionen los brazos, ¿vale? Venga. Ahora. Pulso, 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 pulso. Venga, último ejercicio, chicas. Último esfuerzo. Venga. Venga. Último esfuerzo. Yo sé que puedes. El dolor está en tu cabeza. No existe. Venga. Último esfuerzo. El dolor está en tu cabeza. Enhorabuena. Enhorabuena. Sois unas máquinas, de verdad. Yo no puedo ni sujetar mis brazos ya. Te animo de verdad que repitas esta rutina como la he repetido yo demasiadas veces. Y espero que esta vez el micrófono haya estado enchufado. Si te ha gustado la rutina no te vayas sin antes darle like al vídeo y dejarme un comentario con qué te ha parecido. Y sobre todo suscríbete al canal y activa esa campanita para no perderte las notificaciones cada vez que subo una nueva rutina todas las semanas. Y si quieres conseguir los mejores resultados entrenando desde casa, sigue mis calendarios semanales de ejercicio en casa que subo todos los domingos nuevos calendarios. Recuerda seguirme en Instagram y en TikTok, mis dos redes sociales principales donde subo contenido todos los días para ayudaros a tener una buena relación con el ejercicio y la comida. Así que si os interesa y asegúrate de echarle un vistazo a la cajita de descripción donde tengo links muy interesantes por muchas cosas por las que me sueleis preguntar. Y muy importante, comparte esta rutina. Agradecería un montón que compartieses la rutina con tus grupos de amigas, en tus grupos de WhatsApp, por tus redes sociales, en tus historias de Instagram, donde sea, se agradece siempre. Te recomiendo que repitas esta rutina o bien que pruebes esta rutina que te estoy dejando por aquí y si estás haciendo el calendario, pues sigue con el calendario. Vamos con todas, sois unas máquinas, os mando toda mi energía, buenas vibraciones, fuerza y luz y nos vemos muy pronto. Chao.